Sí, es lo bueno que hemos jugado de tres acá en Julián, que es lo bueno que se ha hecho respetar acá en la casa, ¿no? Así es. De no haber habido problemas, quizás el equipo del Diablo Rojo hubiese estado en una posición más expectante, Nick. Sí, sí, sí. Como te digo, había problemas con esa de los... Si quién es campeón o subcampeón, eso también dificulta bastante el equipo y por eso hoy día tenemos que así sumar, ¿no? De tres de tres y para clasificar, ¿no? Equipo distinto, ¿no? Al que se ha visto el pasado domingo allá en Maldonado. Sí, sí. Ellos siempre, en su casa siempre, también el clima que hace allá nos ha chocado bastante a nosotros, pero acá, como te digo, es diferente. Igual, igual a ellos nos ha chocado y vamos a aprovechar esto de nuestro clima y le vamos a metí gole, ¿no? Muy bien, suerte. Seguí trabajando, Nick. Gracias, gracias.